hola amigos bienvenidos a mi canal bueno hoy he salido solo me he rezagado he tenido una semana muy complicada mucho trabajo y aunque hoy quería hacer cuatro horas el cuerpo ha dicho que no así que me he quedado un poquito a descansar he salido un poquito más tarde y hoy entrenamiento solo hoy quiero hacer un entrenamiento y quiero hacer un día para disfrutarlo hoy arranco desde aquí desde este cerro que a mí me encanta empezar mis rutas al lado de mi pueblo y mirando a la sierra de gredos bueno hoy os voy a enseñar ya las gorras y las sudaderas quería sortear estamos a unos 20 y pocos sub para llegar a ese objetivo de mil suscriptores y empezar a consolidar este pequeñito canal y esta comunidad y daros las gracias de verdad gracias y gracias hoy quiero hacer un vídeo corto hoy os voy a enseñar dos o tres tramos de sendas por las que disfruto muchísimo y nada sin más vamos a darle caña vamos pues vamos para abajo a disfrutarla espero que os guste una zona rápida pero que hay que ir con mucho cuidado las piedras ahí peligrosas y arroyo respeto duro no 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 Hemos hecho la primera senda, la primera bajada, el primer tramo divertido que voy a hacer hoy. Hoy tengo un objetivo, el objetivo que tengo para hacer hoy es un vídeo corto. Bueno pues seguimos por caminos disfrutones, de los que a mí me gustan. De lo alto que está. Han cortado esta senda por lo que veo, una pena, porque era una senda súper divertida. Como veis, están arreglando, haciendo un camino nuevo y se ha perdido la senda. Pero bueno, seguiremos. Hola. No está nada mal. Es divertido también. Me paso, truque por aquí, seguimos. Esta zona tan guapa. Ya entramos al pueblo de mejorada. Creo que esto no lo había enseñado nunca. Bueno, pues llegamos después de esta zona divertida, espero que os esté gustando. Aquí ha mejorado la plaza. Y ahora buscaremos otros caminos y otras sendas muy bonitas. Bueno, como os he dicho, el objetivo de hoy es hacer un vídeo corto, enseñaros las sudaderas, lo que voy a sortear. Porque espero llegar a los mil muy pronto. Si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis y me deis vuestro apoyo. Y sigamos creciendo en esta pequeña comodidad de aficionados. Lo que os digo, el objetivo es hacer un vídeo corto. Pero no sé si soy capaz de conseguirlo. Ya que me pongo a montar en bici, me gustan todas las partes. Y al final me pongo a meter, a meter, a meter. Y es que no sé qué quitar, porque como disfruto tanto por todos los sitios, es complicado quitar cosas. No sé si lo entendéis. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Seguimos. Bueno, vamos a comer algo. Llevamos una hora 21, 26 kilómetros. Una mañana para disfrutar. Recordad los geles al bolsillo. No tiréis nada al campo. Ya hemos llegado a Amonal, bajaremos por debajo de un puente. Que creo que lo hayáis visto en algún vídeo. Vamos a ver cómo está el arroyo. Lo mismo tiene mucha agua y no puedo pasar. Uff, nada. Está bien. Mirad, donde han puesto un banco aquí. Para sentarse aquí al fresco. Qué guarrería, cómo está esto. De sucio. Lo voy a subir por ahí, pero... Bueno, parque de las pilas. La verdad es que hace un día buenísimo hoy, ¿eh? Este domingo, perfecto. Y las sensaciones, pensaba yo que iban a ser malísimas. La verdad es que estoy disfrutando. Y las piernas me funcionan. Así que vamos, para adelante. Bien. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Bueno, pues ya llevamos 43 kilómetros, 2 horas, nos quedamos unos 5 kilómetros para llegar al destino más o menos. ¡Seguimos! Como veis es una zona muy divertida, también muy bonita, cerca de aquí de mi zona, hoy no me he separado mucho de mi entorno, de donde yo vivo, de mi municipio, pero como veis hay zonas muy muy bonitas en las que se puede disfrutar muchísimo y hacer kilómetros. ¡Gracias! 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 Último repecho, acercándonos al final de esta etapa. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado en grande, he disfrutado, sin forzarme mucho, pero tampoco he ido parado. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues llegamos ya a casa. Al final 46 kilómetros, 2 horas, 9 minutos. No está nada mal la ruta. Y eso, ahora os enseñaré en casa esas sudaderas. Esas camisetas, esas gorras que he hecho con tanta ilusión. Espero que os gusten. Así que, vamos para casa, nos duchamos y os lo enseño. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos luchados. Y nada, como lo prometido es deuda, hoy os voy a enseñar las sudaderas y las gorras que vamos a sortear. Espero poder sortearlas en el próximo vídeo, que hayamos cumplido ya ese pequeño objetivo. No es un regalo patrocinado, por lo tanto sale de mi bolsillo y para mí es un gran esfuerzo. Espero que lo valoréis, que os guste. Bueno, os enseño la sudadera. Esto es una sudadera de Nexus en la que hemos puesto el logo nuevo. A mí la verdad que el logo nuevo me encanta. Creo que queda súper guay. No sé, ponedme en los comentarios que os parece este logo nuevo y la sudadera. Bueno, aquí tenemos las gorras que vamos a sortear también. Unas gorras muy guapas, como esta que llevo yo puesta, en la que también los logos quedan súper bien. Con los logos bordados y con la insignia de YouTube. Nada, deciros que espero haber cumplido también el objetivo de hoy, de no hacer un vídeo súper súper largo. Espero que sigáis apoyando este canal, que os gusten los vídeos y el contenido que hago. Poned en vuestros comentarios cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer para que sea más entretenido. Deciros que si aún no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!